Ejidatarios y ejidatarias celtales de San Sebastián Bachajón bloquearon el cruce de las cascadas de Agua Azul a las 6 y media de la mañana el 11 de enero. El bloqueo se realizó para exigir a las fuerzas públicas su retirada tras haber desalojado de la zona a los indígenas celtales el pasado 9 de enero. Las primeras acciones fueron la retirada del camión policial instalado en el cruce y la construcción de barricadas con árboles en ambas direcciones de la carretera, Palenque o Cocina. A las 7 y media de la mañana, la barricada situada en dirección a Ocosingo sufrió el ataque de la policía. Compañeros y compañeras corrieron a detener el área y fueron atacadas con balas de goma y de venda. Los ejidatarios se defendieron con palos y piedras y lograron una primera victoria, la retirada de la policía. Agárralo, agárralo! 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 Marial! Más inci хорошо! ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! Durante la defensa, dos jóvenes fueron heridos por balas de bomba. El resto de la mañana transcurrió tranquilamente y sin mayores incidentes. Ningún vehículo pudo atravesar la zona tomada, por lo que los viajeros tuvieron que cruzar el tramo caminando. Muchos de ellos respondieron con empatía y comprensión hacia la acción de protesta de los celtales. Los ejidatarios de la toma repartieron volantes para ofrecer información. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la manifestación. Somos un grupo de pelear. Nosotros estamos de acuerdo. Entendemos los problemas. Sabemos que el gobierno no hace nada. Nos hablamos mucho en los grupos cuando pasamos aquí. Y sí, estamos de acuerdo. Entendemos. ¿Y qué has entendido de lo que sucedió? Nosotros no sabíamos mucho lo que sucedió este mañana. Nosotros no nos habíamos dicho lo que sucedió. Entendemos que desde algunos meses hay problemas y que de más en más la tensión aumenta. La presencia policial, sin embargo, se volvió a hacer latente durante el día. Al mediodía, un helicóptero aparentemente del ejército sobrevoló las zonas repetidas veces con la clara intención de atemorizar a los participantes del bloqueo. Sobre las 4 de la tarde, 4 camiones de la policía trataron de alcanzar la zona tomada. Las fuerzas públicas solo pudieron llegar a Pamala, a 8 kilómetros del bloqueo, dado que varios árboles les impidieron el paso. Aprende los dispositivos. Si, no vale. Aprende los estén. Aprende el número 1. Mibre el número 2. Mibre el número 1. Aprende el número 1. Yo tengo bien. Aprende el número 2. Lo que se nos mandamos y los dos. Regnombre el número 2. Gracias.